Tres empresas compiten para construir nueva sala de espera y emergencia en el Hospital Escuela Universitario. Este viernes, tres empresas presentaron sus ofertas en licitación pública para la construcción de la nueva sala de espera de emergencia para familiares del Hospital Escuela Universitario. Diputados preparan dictamen de ley para financiamiento de los partidos. El Congreso Nacional iniciará este lunes una jornada de discusión y análisis de la propuesta de ley para la fiscalización y control del financiamiento de los partidos políticos. Parte de la jornada será para construir el dictamen de esta ley, que será aprobada en el mes de agosto. La ley es asesorada por consultores mexicanos en materia político-electoral, según informaron diputados del Congreso. Presentan a Vias Corpus a favor de los dos detenidos por muerte de Mis Honduras Mundo. Abogados defensores de dos de los detenidos por asesinato de la Mis Mundo, Honduras, María José Alvarado y su hermana Sofía Alvarado, presentaron este viernes un recurso de Vias Corpus para que sean liberados. El recurso es a favor de Ventura Díaz Ponce y Elizabeth Alvarado Nájera, los propietarios del balneario La Aguagua, en Santa Bárbara, donde ocurrió el doble crimen. A la pareja se le acusa de encubrimiento por no haber alertado a la policía de lo ocurrido. Fijan fecha para juicio oral y público contra involucrados en el caso de Ciudad del Ángel. El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia fijó el día 25 de julio a partir de las 9 de la mañana para el juicio oral y público en el caso de Ciudad del Ángel, según dio a conocer la parte acusadora del proyecto habitacional. Terrible. Al menos 100 millones de lempiras perdió la Universidad Nacional Autónoma de Honduras después de 29 días que los estudiantes mantuviesen tomadas las instalaciones y paralizadas las actividades académicas y administrativas. Las pérdidas siguen sumando, pues cada día que pasa significa unos 3.8 millones de lempiras que la universidad dejó de percibir. En los últimos tres años, un ineficiente gobierno permitió retroceder con respecto a la transparencia en sus finanzas públicas y rendición de cuentas, al menos en 11 escalones. Así lo revela un informe presentado en la ciudad capital. Más de 23 delegaciones empresariales alistan su participación en el II Congreso Internacional de Minería y Geología en Honduras 2016. La actividad se desarrollará en Tegucigalpa el 13, 14 y 15 de julio. Desde su primera edición, la actividad se ha convertido en un referente para que empresas privadas, instituciones de gobierno y otros sectores discutan el futuro de la industria minera. Al menos 4.000 empresas se han constituido en Francisco Morazán a pesar de que los índices de extorsión han aumentado en la ciudad capital. En este primer semestre, de acuerdo a cifras proporcionadas por el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Rafael Medina, según el economista, las empresas constituidas son pequeños negocios dedicados a comercio, servicios, transporte y al rubro de la construcción, generando más de 24.000 empleos directos.